Ok, pues estamos en directo, vamos a probar la demo de Resident Evil Village, en teoría ya viene con tercera persona y eso es la Gold Edition, os recuerdo que el día 28 van a sacar el DLC de Rose y van a poner modo en tercera persona. Os recuerdo que el modo en tercera persona ya lo sacaron vía mod, los modos del juego, pues pusieron modo tercera persona que no estuvo nada mal, así que como idea, imagino que habrán dicho, pues lo agenciamos y se lo ponemos al juego principal. Vale, tenemos la demo del castillo nada más, ok, vale, pues vamos a jugar en dificultad normal porque solo nos interesa ver el modo en tercera persona y solo podemos jugar 60 minutos, así que let's go, como intro, pues ahí está, es el juego que ya trajimos al canal, lo que pasa es que ahora está en tercera persona y eso es la novedad y es simplemente la demo, ¿no? Vale, se nos salta todo el inicio, lo cual está bien porque las cinemáticas nos quitan tiempo y bueno, se ve que flipas, o sea, nada intrusivo el modo en tercera persona. Sí que hay unas partes del juego en las que tengo mucho hype de ver cómo se lo han montado, por ejemplo, la pelea contra el tío este del martillo, no el Heisenberg, sino el hombre lobo ese, que es un sitio muy, muy cerrado, entonces no sabemos cómo va a ser. Si en primera persona eran bastante angostos los caminos ahí, bueno, aquí se ve algún fallido, no, bueno, agacha más la cabeza, no está mal, y aquí. Con la cámara al hombro, ya sabéis que los Resident Evil, desde Resident Evil 4, pues fueron un poco los padres de la cámara en tercera persona. Bueno, la cámara al hombro, luego ya de ahí vinieron los Gears of War y muchos juegos que han cogido la fórmula. Vale, tenemos el cuchillo en la mano, pero ¿cómo se cambiaba de arma? Ah, vale, tenemos la pistolita. Espero que se esté grabando bien, vale, se está grabando. Ese era mi miedo, que no se esté grabando. Vale, podemos correr. Vale, eso para vendérselo al señor gordete. Ostras. Oye, pues mola, sí, ¿no? Se le ven los glúteos. ¿Duque? Hombre, de dineros no vamos a tener mucho. Si estuviera aquí, la dama del castillo tendría a la pequeña Rose en sus aposentos, ¿no cree? Este man va a ser malo. La misma. ¿Por qué no echa un vistazo? A lo mejor tiene suerte. Y hablando de mirar, ¿quiere comprar algo? En el DLC de Rose hemos visto que este man lo sale con una máscara. Y eran un poco las teorías que tenía la peña, ¿no? Que la casa, por así decir, de los buhoneros, los mercaderes, pues podrían ser malos. Si solo quiere mirar, no se contenta. Según el lore, os recuerdo que este man era como un familiar. Un familiar del buhonero del Resident Evil 4. Vale, tenemos cositas. Solo tenemos 5000 ley. ¿Qué podemos comprar? En verdad poca cosa, ¿no? Esto es para munición de francotirador, tal. Yo creo que voy a comprar esto y ya está. O sea, no me voy a liar aquí con la tienda. Porque nos podemos tirar literalmente 3 horas. Vale, ¿a dónde había que ir? Arriba. Oye, se ve que flipas, ¿no? Así. Le da un plus. Es como tener dos videojuegos en uno, ¿no? Ya tengo bastantes ganas de que salga la expansión o el DLC. Vale, ¿por qué se puede examinar la tacita si en el original no se podía? Vale, cogemos dineritos. Vamos para arriba porque aquí no hay nada en principio. Y nos vamos a dejar seguramente pisar por la de Mitrescu. ¿Soy yo? Parece que corre más en este modo en tercera persona. I don't know, Rick. Macpong. Munición de escopeta, la cual no tenemos. Aquí se ponía el ojo. Ah, bueno, había que examinar previamente. Y ahora sí. Vale, let's go. Open the door. ¿Os acordáis? Este es el mítico ataque de los FPS. Que el juego se ponía a dos FPS cuando te atacaba esta tía con las moscas. Vale, ¿por dónde era? Igual era por aquí. Bueno, el doblaje es el mismo, ¿no? No vamos a esperar que haya cambios en ese sentido. ¿Has jugado cinco minutos? Gracias. Eso es para meter presión, ¿eh? No por otra cosa. Vale, pero aquí en principio debería agacharse, ¿no? Y por lo visto, el 4 Remake va a seguir usando este motor gráfico. Pero incluso ha mejorado. El 4 se ve que flipa. No sé si habéis visto el tráiler. Os recomiendo verlo. Todos los que han salido, porque no son pocos. Vamos a ver. Y aquí ya empezaba a haber enemigos, ¿no? Hay cositas. ¿O no? Vale, esto la gente siempre, en la primera partida, le da así con la cabeza. Pero ahora se ayuda con las manos. Esto en la versión normal no se veía. No se veía. Simplemente le da abajo en la cabeza, ¿no? Está guapo. Vale, linternita. Para poder ver unos mínimos. Instrumentos de tortura. Aquí ya empezaban a salir enemigos y eso ya no mola. Pero bueno, hemos venido a probarlo y a jugar. No había munición aquí o algo. Una nota. Vale, aquí ya tienen que empezar a salir enemigos. Where are you? Bitches. Munición de pistola. ¿Llegaremos a conseguir la escopeta? O igual no. Vale, era por aquí todo el rato, ¿no? A ver qué viene, en cuidado. Vale, es como el Resident Evil 3, lo cual no me disgusta. Me gustaría algún movimiento nuevo de patada o algo así. Ya que te pones a implementar cosas. Oye, igual aquí nos hacen tapón, ¿no? Vale, no es buena idea. No es buena idea encerrarse aquí. Así que nos vamos a alejar un poquito. No tenemos curaciones, ¿no? Oye, pues me mola más el juego así, ¿eh? Vale, hierba verde, frasco líquido. Habíamos comprado un... Una curación. Lo cual no está mal. Oye, los enemigos son un poco esponjas, ¿no? De verdad, me acuerdo que en Hardcore era bastante jodido. Vale, tenemos cositas aquí. Granada de tubo. A este mal le vamos a reventar. ¡Ostras! Quieto, parado. Vale, tenemos el giro rápido. Importante ese movimiento. Ojo. Aquí lo inteligente era, si no recuerdo mal, estallarlos aquí, ¿no? A todos. Ah, que el barril bomba no está. No había un barril bomba, en serio. Yo juraría que sí. Ahora, para luchar con esta tía, no vamos a tener nada. Que sí. Que tiene muchas moscas. Ah, bueno, mordisquito. Suelta. Oye, ¿por dónde es? Que todo es tan igual. Vale, esto es el principio. Me estoy arrinconando. Que sí. Que lo que estás es horny. No nos engañas. No tengo la escopeta. Mal ahí, ¿eh? Ojo. ¿Qué herramientas prefieres? ¿A dónde vas, Riku? Calla, señora. ¿La demo cuánto duraba? Hasta aquí, ¿no? 9 minutos 44 segundos. Bueno. Pues no está mal. Se puede rejugar varias veces. Pero vamos a dejarlo por aquí. Esto ha sido Resident Evil Village en tercera persona. Cortito pero intenso. Bueno, es una demo. Sencillamente el juego original, pero en tercera persona. Lo cual mola. Mola y lo vamos a jugar así porque me gustan más los Resident Evil con la vista al hombro. Desde el Resident Evil 4. Así que ya tú sabes. Déjate un like. Que no os dejes likes, cabrones. ¿Qué es lo que me gustan? ¿Italianos Jesús? ¿Qué es lo que?